Hola mis cocineritos hermosos, ¿cómo están? Yo espero que todos estén muy bien. Yo lista para prepararles otra deliciosa receta. Y el día de hoy les voy a preparar unas costillitas de puerco en salsa de naranja. Bien rica. Así que no se vayan, acompáñenme hasta el final. Vamos a utilizar kilo y medio de costilla de puerco, así en trozos un poquito grandes, miren. Para que queden bien sabrosas. También vamos a utilizar dos papas, toda la verdura ya debe de estar bien lavadita. Dos zanahorias, un chileguero, esta es media cebolla con el que voy a poner a cocer la carne. Aquí tengo cuatro jitomates y una cebolla más, esta es una cebolla medianita. Voy a ocupar dos tazas de jugo de naranja. Esta debe de ser fresca y ya debe de estar bien coladita. Chile chipotle, aquí tengo una lata, pero esta va a ser a gusto de ustedes. Y por último también vamos a utilizar pimienta negra. Aquí tengo una pizca de cominos en polvo, una hojita de laurel y como ustedes saben, sal la necesaria. Bueno amigos, pues ahora sí, vamos a preparar. En una cazuela vamos a agregar toda la carne. Esta ya debe de estar bien lavadita, la carne enjuagada. Vamos a agregarle la cebolla, esta mitad. Un poco de sal y también agua. Esto va a ser aproximadamente unas dos tazas. Vamos a taparlo y vamos a dejar que hierro hay que estar moviendo para que se coza parejito. En lo que se coce la carne voy a picar toda la verdura. La cebolla la partí por mitad y la vamos a rebanar así, miren, en medias lunas. El chile güero, este le vamos a quitar la patita. Lo vamos a partir por mitad y le quitamos las venas y las semillas. Una vez que ya se los quitamos, lo vamos a rebanar de esta forma, miren. Las zanahorias, estas las vamos a pelar para después rebanarlas también. Miren nada más que fresquecitas, bien sabrosas que están. Por eso luego nos queda la comida bien rica, con toda la verdura bien fresquecita. Le vamos a quitar los extremos. Enseguida la vamos a partir por mitad, para que no nos quede tan grande la ruedita. La vamos a hacer así, miren. Las papas, estas las vamos a pelar para después picarlas. Aquí tengo este sartencito con agua, para irlas poniendo ahí, para evitar que se me vayan a oxidar en lo que yo las ocupo. Ya que las tengo de esta ya bien peladita, vamos a partirla. Por mitad, volvemos a partir por mitad y entonces hacemos trocitos un poco grandecitos, miren. Así de esta forma. Y enseguida la vamos a poner aquí, en este recipiente con agua. Ya por último vamos a picar también el jitomate, ya para tener toda la verdura lista, para cuando la carne también ya esté doradita y todo, ya para tenerlo listo. Ya no nos carrerie. Así miren, hacemos cuadritos. Se me había olvidado mostrarles que vamos a utilizar dos dientes de ajo. Y esto los vamos a picar también así, finitos. Vean, la carne ya está hirviendo, hay que dejarla que se consuma toda el agua, pero hay que estarle moviendo para que, para que se cosa parejita, miren. Hay que darle vueltita y lo dejamos que siga, que siga hirviendo. Bueno, miren, ya se le terminó casi todo el agua. En este momento vamos a retirarle la cebolla. Se la vamos a sacar y vamos a dejar que empiece a dorar. Si ven que no tiene mucha grasita o que la carne no suelta mucha grasita, hay que agregarle un poquito de aceite. Pero vamos a ver primero. Bueno, ya que se doró un poco la carne, miren, a mí así me gusta. No me gusta que quede muy, muy doradota. Ahora yo la voy a retirar de esta cazuela, lo voy a poner aquí en esta otra cazuelita. Y aquí mismo en esta grasita que soltó la carne, yo no le agregué nada de aceite, miren. Aquí voy a poner la cebolla que se citrone. Ya que está la cebolla, vamos a agregar los dientes de ajo picados y también el chile güero. Y le vamos a dar una pasadita. Bueno, aquí enseguida vamos a agregar la zanahoria y también la papa que ya está bien escurrida. Vamos a darle una pasadita para que se zancoche un poquito la verdura. En el vaso de la licuadora vamos a agregar el jugo de naranja. Aquí agregamos los cominos. También los chilitos. Los chilitos, este, chipotles. Ese es a gusto de ustedes, miren. Yo le voy a agregar dos chilitos. Y ahora sí lo voy a llevar a moler. Seguida vamos a agregar el jitomate que picamos. Vamos a agregarle sal. Un poco de pimienta negra. Y aquí vamos a dejar que se guise también el jitomate. Ya que está la verdurita, miren, ahora sí vamos a regresarle la carne. Y vamos a mezclarlo aquí. Vean qué sabroso va quedando, miren. No, y todavía no está. A mí ya está, se me está antojando, miren. Y todavía, pues todavía la carne no está bien cocida, ni la verdurita. Pero ahorita van a ver qué sabroso nos va a quedar. Ya que lo mezclamos, ahora vamos a agregarle lo que licuamos. Aquí está el jugo de naranja. Con el chile chipotle. Le voy a agregar un poquito de agua aquí al vaso de la licuadora. Bueno, en total yo le voy a agregar como una taza. Una taza. Se la voy a agregar. Le voy a poner la hojita de laurel. Un poquito más de pimienta negra. Ahora sí, voy a moverle. Lo voy a tapar y lo voy a dejar que hierva unos 10 minutitos. Para que se termine de cocer la carne y las verduritas también. Bueno, pues estas costillitas ya están listas. Vean nada más qué ricas quedaron. Ya nada más le voy a poner unos 2 chilitos chipotles aquí. Pero eso ya es a gusto. Si ustedes no quieren ponérselo, pues no se los ponen. Y ahora sí, ya nada más los voy a mezclar. Y ahora sí, ya le voy a apagar. Este guiso ya está listo. Bueno, mis cocineritos, ¿qué les pareció esta receta? Súper sabrosa. Queda con un sabor riquísimo esta carne. Bueno, pues yo estoy lista para probar. Bueno, amigos, pues ahora sí llegó el momento que más me gusta. Vamos a probar. A mí se me antojó morder esta costillita. Miren, bien sabrosa. Ese me hace agua la boca. Está deliciosa. Quedó con un sabor riquísimo, muy suavecita. De verdad, se las recomiendo. Estas las pueden acompañar con alguna pasta, un arroz blanco o rojo, del que ustedes quieran. Y van a ver que les va a encantar. Bueno, mis cocineritos, muchísimas gracias por haberme acompañado. Yo aquí los espero en el próximo video. Cuídense mucho y Dios me los bendiga. Y van a ver que les va a encantar.